Ok, ok, no sin tremendo partido solo Aquí mamás adorme, veis Eca en el área, por cierto No, miga loco piche, pasó mi pumpe y a dos miga piche Que mi tira de bache, que mi piche, que mi piche, que mi piche Que mi tira de bache, que mi piche, que mi piche, que mi piche Ma piche, ma piche, es curva de bala a tama y un che Ma piche, ma piche, es curva de bala a tama y un che Bota su largo, derrota au, redona segunda, arriba we guistau Roba que roba, huela que no te enganga, ta aria, ta piche, so No peta mia, ta tira, wow Skinna genga, skinna fo, ta conco porque mi tabuta mi corda Que chau, wow, que chau, wow, bo guante te di que o el guante te no El pello usted es béisbol, brito con mi batería, béisbol, gusta, blaza y llega un play, wow Loco va a vivir un biche, ando a mi tumple y a dos miga piche Si va a queche, va a queche, va a mi mida biche, y te da batimida biche No, venga loco biche, pasó mi cumple y a dos miga piche Que mi tira arriba, che, e que mi biche, e que mi biche, e que mi biche E que mi biche, e que mi biche, e que mi biche, e que mi biche E que mi biche, e que mi biche, e que mi biche munu, gona din isky munu, foo ¡Aquí vamos a ver un otro! ¡Nava, nava! ¡Pensando, pensando! ¡Esta chica inteligente! ¡En la otra cosa! ¡Esta chica para no ver que bola! ¡Aquí vamos a ver! ¡Ahhh!